Durante las últimas semanas, Anaí ha sumado importantes experiencias a su destacada trayectoria y faceta como empresaria al retornar los escenarios gracias a su reencuentro con RBD y lanzar una línea de maquillaje. Sin embargo, estos logros que ha vivido la recordada Mía Keluchi de Rebelde se habrían visto empañados por una situación que se originó desde su núcleo familiar. Y es que, según indicaron varios medios de comunicación, el esposo y padre de los dos hijos de la cantante, de acuerdo a la información que se maneja, el exgobernador de Chiapas y actual senador de México, quien contrajo nupcias con la actriz de Primer Amor, a mil por hora en 2015, comenzó a presentar varios síntomas muy comunes del virus COVID-19 como fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar. De hecho, el periodista Irving Pineda reveló que, ante este cuadro, el político de 40 años se mantiene aislado en el hogar que comparte con la compositora nacida en México, cumpliendo con el tratamiento y protocolo. En cuanto al estado de salud de la voz de mi delirio todavía se desconoce si también resultó contagiada y lo mismo ocurriría con sus dos retoños, Manuel y Emiliano. En ese mismo sentido, es conveniente mencionar que la última vez que Manuel Velasco resultó ser visto en público fue cuando asistió al concierto virtual que ofreció la modelo de 37 años junto a sus excompañeros de RBD el pasado 26 de diciembre. Es por esto que los fanáticos se mantienen a la expectativa por conocer cómo se encuentran ahí, pues, a pesar de que su enamorado estuvo en el aplaudido recital cumpliendo con las medidas de prevención como barbijos y caretos. Música Música